Hola a todos, hoy quiero hablar del activo antioxidante más potente que existe aplicado por vía tópica que se trata de la vitamina C. La vitamina C es una de las moléculas que mayores resultados nos proporciona a nuestra piel. Lo más importante es elegir una que cumpla todos los requisitos, puesto que la vitamina C el principal inconveniente que tiene es que es fotosensible y se oxida con gran facilidad en contacto con la luz y con el oxígeno. Así que es muy importante que elijamos una que esté bien elaborada en concentración, en pH y en pureza. A mí me gusta mucho la de NoBase de Proceuticals que viene en una concentración al 10% y que viene en envases individuales, cuatro envases en concreto, uno por semana y aquí se mantienen al máximo sus propiedades porque son envases pequeños y opacos. Una vez abierto conserva perfectamente todos los beneficios que esta molécula nos proporciona y no se oxida. Entonces, funciones que tiene la vitamina C, bueno, pues nos va a ayudar a aumentar la síntesis de colágeno y de elastina, eso nos va a proporcionar que la piel se mantenga firme y nos difumine esas líneas de expresión y esas rugas superficiales que encontramos en la epidermis y luego tiene también la capacidad de neutralizar a los radicales libres. Los radicales libres son los responsables del estrés oxidativo, del envejecimiento prematuro de la piel. Estos radicales, pues estamos hablando de la luz solar, de la polución, de los distintos agentes contaminantes que estamos día a día expuestos a ellos, del tabaco. Entonces es muy importante esta función que tiene porque nos va a prevenir ese envejecimiento de la piel y el ya existente lo va a tratar. Siempre tenemos que seguir echándonos nuestro factor de protección solar porque ese es el principal producto que hay para prevenir el envejecimiento. Pero sí que es verdad que esta vitamina C nos va a ayudar a esa protección frente a estos agentes que estamos hablando. Luego tiene una función también muy importante y es que en contra de lo que se ha pensado siempre que la vitamina C produce manchas, no. Al contrario, la vitamina C nos protege de los rayos ultravioleta, como hemos dicho, pero también tiene la propiedad de despigmentar. ¿Por qué? Porque es capaz de inhibir a la síntesis de la tirosinasa que es una enzima que participa en la síntesis de melanina. La melanina ya sabemos que es la responsable cuando está en exceso de las manchas de la piel. Así que va a proporcionar este efecto despigmentante y nos va a devolver la luminosidad al rostro además de manera inmediata porque la vitamina C desde la primera noche que la empezamos a aplicar tiene ese efecto de luminosidad instantáneo. Bueno, voy a proceder a explicaros cómo lo haríamos. A ver, la vitamina C la vamos a aplicar por la noche. La aplicamos una vez que hemos limpiado nuestro rostro. Es muy importante que nunca la mezclemos ni con el peeling de alfa hidrosiácidos ni con el retinol que es otro activo que ya sabéis que a mí me gusta mucho y que también considero que son tratamientos que hay que ir alternando. Bueno, pues aquí podemos ver que viene un polvito que es la vitamina C con una solución calmante que es la que va a reducir el exceso de problema que pueda que pueda dar en algunas personas de irritación, que sean pieles más sensibles. Pues bueno, con esto ayudamos a que se minimice y bueno, nada, solamente una vez limpio el rostro presionamos aquí para que se mezclen los dos en la primera pulverización y ya es muy importante que agitemos vigorosamente para que se mezclen y cuando nos lo distribuyamos no notemos pegajoso. Si nos notamos un poco pegajoso es porque no lo hemos agitado bien. Así que es muy importante que lo agitéis bien y con un par de gotitas vamos extendiendo. No hay que echar exceso, no hay que echar exceso. A mí la nariz, pues que en ella los poros están más dilatados, hay que echar poca cantidad o incluso si no la echamos no pasa nada porque el único problemilla que por así decirlo que nos puede dar la vitamina C es que nos ensucie el poro si echamos mucha cantidad. ¿Por qué? Porque esta al ser sensible, pues claro, fotosensible, perdón, pues con la luz del sol pues se osida. Entonces si nosotros echamos en exceso pues al día siguiente nos retiramos bien y no nos limpiamos bien pues se nos puede ensuciar un poco el poro que no pasa nada porque en el momento que nosotros nos limpiamos pues otra vez recupera de nuevo su blancura. Pero bueno, yo creo que hay que en la zona que veamos a lo mejor que tenemos los poros un poquillo más dilatados, pues bueno, que echemos menos cantidad para evitar eso y por supuesto al día siguiente cuando nos levantemos por la mañana, muy importante nuevamente la limpieza a fondo con nuestro gel limpiador y nuestro protector solar porque ese no se nos puede olvidar. Echemos vitamina C, retinol o lo que sea. Ese siempre tiene que estar con nosotros presente todos los días del año. Ya sabéis que es imprescindible para prevenir el envejecimiento, así como muchas otras enfermedades de la piel. Así que bueno, que os lo recomiendo que hagáis el tratamiento y bueno, pues vayáis alternando porque si por ejemplo cogemos ese tratamiento con el lote de Brillance de Novage, pues también potenciamos el efecto, que es un lote también que está centrado en las manchas, pues si utilizamos las dos cosas, pues siempre van a... el resultado va a ser mucho más óptimo y obtenido por supuesto con mayor rapidez. Así que bueno, hay que probarlo que me gusta mucho esta vitamina C. Venga, muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.